Me va a decir que eso no es ofrecerle a alguien un muy buen día. Como también le ofrece a un grupo de jóvenes un muy buen día. La Academia de Bellas Artes, que tiene una orquesta de guitarras, conformada por muchachos entre 12 y 18 años bajo la dirección de Grevin Ocampo. Y aquí los tenemos para decirle a usted, Costa Rica, que los que vienen ahí atrás, que vienen empujando fuerte, muy fuerte, también quieren tener un muy buen día. Y la música, el arte, los acerca a eso. Un fuerte aplauso para la Orquesta de Guitarras de Pocosí. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, sí, tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, sí, tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, sí, tú, sí, tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me importas tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, sí, tú, ay tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel cadena, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, sí, tú, ay tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú Él es Graving Ocampo, el director de esta orquesta de muchachos Que espero la comunidad de Pocosí y la provincia de Limón Les conozca y les reconozca y les siga apoyando Muy bien, este aplauso fuerte de sus coterráneos es para ustedes Gracias por regalarnos este momento de buen día